Hola chicos y chicas, espero que les guste este video que hice sobre la cabra feliz Disfruten el video Bueno, bueno, esperar a que cargue esta chingadera Porque la verdad, me gustó tanto el juego de la cabra que tuvo buenas vistas Y a ver, empecemos con el video A ver... Si, estoy bien encabronado, ahora si Crack Ahora si, estoy bien encabronado Soy la cabra encabronada Jejeje Voy a checar, toma, ahora si Si como se ve que te gusta el masoquismo Te voy a tratar muy mal cabron Lea Jejeje Ahora si, que día tan padre Para ser mi despapalle como siempre Bla 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 Toma Te gusta el masoquismo cabron Así es como te gusta, así te trataré Bueno, a checar, a disfrutar este día tanto tranquilo y desmadroso Ah, se me echa ¿Qué posibilidad de ganar? Pues a ver, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer mi despapalle Pero como estoy feliz, pues como dije a la palabra, a disfrutar la vida La vida es muy loca Voy a ver a mi mamá A perros Me explotó el carro Ya te estoy viendo Estoy viendo a mi mamá Ay, si me explotó esa chingadera Pero bueno, yo estoy fuerte No sueño No, 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 no Tengo que ir a ver a mis hijos Ay, qué bonito el amor, pero ahí está su chingadera Ay, mi esposa lo mataron Cállese señora, regreses a la cocina Cállese Ah, sí señora Compórtese No hagas tus escándalos, no estás en un rancho Así como te gusta el masoquismo Así como te gusta el masoquismo, cabrón Lala, estoy loco, estoy bien loco Ahí te voy, San Judas Pero lo bueno es que estoy bien Lo bueno es que otra vez la sopita que me dio mi mamá Toma, Kraft Estuvo muy loco Estoy bien loco Voy a detener ese autobús Casi me atropella Pero la falló A ver Otra vez señora Le gusta el masoquismo Tome Me atropella Otra vez Pero bueno Yo estoy fuerte Soy hombre Debo dejar la palabra Como me dice mi abuelito Tengo que ser fuerte Porque en sus tiempos Él se ponía a trabajar Me explotó el trailer Me explotó el trailer No Toma Me hicieron encabronar Voy a disfrutar mi vida Con papá No es que no me sea la canción por eso Ven, bienvenidos al hotel De los pituitos Con santos A fumar No se que Me pegué con el letrero Bueno Voy a dormir un poco Porque ando muy cansada Ahora si A checar que onda A ver voy a checar Voy a leer un poco Voy a escuchar un poco La música de los virus Me voy a hacer dormido No Mejor me despierto Porque si no Me voy a matar Ah no No pude detener el tren Pero bueno En fin Como dice la frase Que tenga miedo a morir Que no nazca Ahora si Otra vez Hacer mi desmadre En la ciudad Como dice mi novia Que soporten Porque yo tengo que ser Mi despapalle Y esa es una buena frase De mi queridísima novia Jeje Y por cierto Hace muy buenos videos Mi queridísima Mi esposa La verdad Jeje Y pues que bonito Que estoy logrando Un sueño con ella Pues como me dijeron La palabra Ahora si Hacer Todos mis papalles A ver si Bien cabrón Orale Atropellame No no Estás bien feo No feo Estás tú Cabrón Eh Eh No adevas Págame mi Págame mi comida Eh Desobligado Perro asqueroso No adevas Eh Eh Bueno Este Que onda este Este Yo soy aquí el patrón Y ahí te falta aquí Mira Mira No sabes trabajar Pinche huevón Eh Eh Te pago por eso Eh Eh Así como te gusta El mazuquismo Eh A ver Ven cabrón Vente pa'ca No te salvas de mi Ahora si Vente Ven Otra vez me pegué Pero bueno Ahora si Espera el chuchu Para que te atropellen Y para que sepas Respetarme Cabrón Jeje 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 Eh Ah Patrón Ya págame Porque tengo 15 hijos Que mantienen Me vale queso Que tengas 15 hijos Que mantienen Con el ca Ah 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 Ya viste ese estúpido Ya me acaban de atropellar No patróncito No sé por qué lo mataron Vente Mira Bueno Ahora si Comienza la palabra Vente Como te gusta mucho El masoquismo Te voy a seguir azotando Como la perra que eres Ja 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 Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ahora sí, te voy a buscar. ¿Dónde estás, cabrón? No sé, no te fueses como niña correndo, pero ahora sí voy a atacar a los otros. A ver, criados, trabajen. Otra vez me pegué con la caja. Bueno. Otra vez me pegué. Bueno, soy una cabrita feliz. Otra vez me lastimé. Mi columna. Otra vez mi mamá me contó que cuando estaba chiquito me caí de espaldas, por eso te vi así torcido. Pero bueno, ahora sí. Toma, 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 cochinado. Ahora sí, estúpidos. Vamos a seguir brincando como locos. Soy un perro. Recuerde chingar. Otra vez. Estúpidos, ¿por qué siempre me tienen que atropellar? Ay, hermanos, vamos a comer. Ah, ah, cállese, cállese, tarados. No, ya dejen de ser sus protestas. De que no tengan hambre y todo eso. Pónganse a trabajar, huevones. Yo soy aquí el patrón. Soy su patrón, ¿eh? Trabajen aquí, parásitos. Ahora sí, tú también trabajas, huevón. Yo no te voy a estar manteniendo siempre. Dejen de ser sus protestas como estúpidos. Y locos. ¿Eh? Ah, es que estábamos denunciándote porque eres una cabra loca. Cállese y no esté protestando porque esté destruyendo la ciudad. No, porque signifique que... Bueno, con que la palabra. Ah, mira, aquí está uno sin su comida. Oye, ese es mi comida de hace 10 años. Cállate. Y trágate esto. ¿Eh? Te gusta el mazoquismo, ¿verdad? Ya se me pegué por tu culpa. Bueno, ya me gané mi troteo. Ah, huevón. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Cómo te estás, cabrón? ¿Acaso te debes hacer el diablo? Toma, 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 toma. ¿Cómo te gusta el mazoquismo? Toma, toma, toma. Toma, toma. Sí, sí. Me pones tú, pero eres para tu padre. Toma. Toma, me pones tú. Sí. Toma, tú. Me estoy quemando. Me estoy quemando. Mamita, ahí estás. Bueno. Voy a seguir caminando. Otra vez. Van hasta trabajar huevones. Como dice mi abuelito, yo en sus tiempos trabajaba. Tome. No estén. Ah, es que tengo hambre. Ah, cállate. Toma tu mazoquismo. Tarados. Ahora sí voy a detener. Ah, no lo pude detener. Ah, qué feo que me atropeen estos bloques. A ver, chicas, si todavía estoy vivo. Ah, sí, todavía estoy vivo. Ja, ja, ja. De mí no se van a librar. Soporten. Ahora sí voy a detener este camión. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, ja. ¿Por qué me tienen que atropellar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ja, ja, ja. Ya se acabó el video. Ja, ja. Ya que me atropellaron otra vez. Y dice. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya gustado el video. Dale like, comparte y suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y de verdad, pido una disculpa por mi humor. Es que estoy de buenas y estoy haciendo mis tonterías y sacar mi lado de su madre. Espero verte sacar una sonrisa con mis tonterías y comenta lo que te haya gustado de este video. Bueno, chicos, sean felices y ya muy pronto seremos 10.000 suscriptores. Gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Atentamente, Nenichi.